Se habló prácticamente casi de todo, menos de lo que se tenía que hablar, porque ya el Partido Popular se encargó de poner sobre la mesa un discurso de punto de vista grave y anacrónico de otros tiempos, cuando la señora Belén Torres hizo una manifestación como que cuando gobierna el Partido Socialista hay más muertes que cuando gobierna el Partido Popular. Para eso son acusaciones gravísimas, nosotros tenemos que estar unidos en contra de la violencia de género y no se puede llevar el debate político por esos derroteros, porque se pierde el sentido de la propuesta, se pierde el sentido de la moción y se pierde el sentido de lo importante, que es luchar contra esa lacra social que es la violencia de género o machista o como se quiera llamar.